¿Qué es la traducción de las relaciones exteriores? Y también he desarrollado con este país un trabajo en común. Chile y Marruecos tenemos una relación importante y nos hemos apoyado mutuamente en momentos difíciles, que por cierto mi amigo Mohamed Benaiza recuerda muy bien y por lo tanto es importante que desarrollemos esa relación como trataré de explicarlo también más adelante. Creo que nuestros países tienen en común dos características que son muy fundamentales. La primera es que en un mundo globalizado, en un mundo global como el que tenemos hoy, somos países de tamaño medio. No somos pequeños, no podemos darnos el lujo de ir por los intertizos, por hacer políticas internas. Tenemos que participar del sistema internacional. Nuestra economía, nuestra gente, nuestra cultura lo exige. Debemos estar presentes. Y al mismo tiempo, no tenemos la fuerza económica, política, material para tener esa presencia solos. Nuestro terreno, nuestro terreno en realidad, además de las muy buenas relaciones bilaterales, es el multilateralismo. Y creo que ambos países compartimos también la característica de que en esto del multilateralismo hemos tenido una participación muy destacada desde el principio. Y no hablaré tanto de mi país, sino que quiero recordar que fue en Marruecos, donde se hicieron las últimas negociaciones para concluir exitosamente la ronda Uruguay y crear la Organización Mundial de Comercio. Que fue aquí que se reunió la COP22, hace apenas dos años atrás, para tratar de poner en marcha los Acuerdos de París y también los Acuerdos de Desarrollo Sostenible. Fue aquí también que hace pocos meses atrás, un año atrás más o menos, se suscribió un acuerdo global para la migración. Que todos los países del mundo reclamaban en medio de un caos muy poco productivo, muy fuerte, muy doloroso. Se suscribió aquí una declaración para una migración segura, ordenada y regular. En Chile, nosotros somos fundadores de Naciones Unidas, suscriptores de todos los pactos que Naciones Unidas tiene. Este año nos hacemos cargo de la COP25. Debo reconocer, en un ambiente algo más dudoso, más dubitativo, más preocupado, que el que existía hace cuatro o cinco años atrás. Mi amigo Buck Jeremy, que nos condujo en toda esta aventura del documento del 2013, que efectivamente dio lugar a la declaración del año 2016 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha señalado acá de qué manera los Objetivos del 2016 de Desarrollo Sostenible y los resultados de la Cumbre Climática del 2017, se han ido dejando un poco de lado, se han ido dejando incumplidos y como lo señala el documento de Mohamed que nos convocó a esta reunión, esto no es solamente, no es solamente porque haya fallado alguno, sino que todos hemos fallado de alguna manera. Pero es cierto que desde el 2016 hasta ahora, hemos tenido retrocesos importantes. Tuvimos 193 países suscribiendo la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tuvimos 175 países suscribiendo el Acuerdo Climático de París pocos meses después. Esa debería ser la agenda de la comunidad internacional hoy. Deberían ser los temas de los cuales todos hablamos. Y en un lenguaje común, casi por unanimidad, nos comprometimos a una política social, una nueva política social, a una nueva política sostenible, y también a un conjunto de objetivos económicos y políticos que trataban de alcanzar este balance. Lo dice muy bien también en su introducción nuestro amigo Mohamed Benaiza. Un balance entre la economía de mercado y los objetivos de solidaridad, de justicia, de cooperación, que nos inspiran supuestamente a todos. El mundo ha cambiado desde entonces, reconozcámoslo. Y yo creo que más allá de nuestros defectos, de nuestras fallas, hay que reconocer que existe en el sistema internacional en el que debía llevar adelante estos objetivos o en el cual debíamos llevar adelante estos objetivos una crisis que es hoy más grave y más compleja que otra que ha sufrido nuestro sistema creado allá por el año, por los años, fines de los años 40 del siglo pasado con apenas cincuenta y tantos países, cincuenta y uno creo que eran, cincuenta y siete, perdón, cincuenta y siete. Y que hoy día tiene ciento noventa y tres. ¿Qué es lo nuevo de esta crisis? A los optimistas les gusta decir que lo nuevo es que estamos en una nueva era tecnológica. Que las nuevas tecnologías son disruptivas, cambian la vida de los seres humanos, no sabemos adaptarnos a ellas. Pero las crisis, los cambios tecnológicos siempre han sido disruptivos. Nadie tiene por qué pensar que es más disruptiva de la vida del hombre porque hoy día, o de la mujer, porque hoy entra a la economía digital o que va a ser más disruptiva de cuando las mujeres que tejían a mano se encontraron con una máquina tejedora que hacía todo esto mecánicamente y rápido y más rápido. O cuando los hombres que andaban en carros encontraron unos vehículos que se movían por sí solos. Esas tecnologías también eran disruptivas. Esas tecnologías también ocasionaban dificultades y de esas, de ese tipo de cuestiones hemos vivido muchas en los últimos años. Digámoslo con franqueza. El cambio más importante en el sistema internacional, en el sistema multilateral al cual pertenecemos y hacemos nuestra política, es que los países centrales que lo crearon y lo desarrollaron han dejado de creer en él. Y eso sí es grave. Digámoslo con claridad también. La Organización Mundial de Comercio no fue una política del sur. El libre comercio siempre fue una idea del norte que nosotros abrazamos primero a regañadientes pero luego con entusiasmo. Y entramos en eso. Entramos en esa política. Hemos suscrito los acuerdos adecuados y hoy día la Organización Mundial de Comercio está completamente paralizada porque se vetan distintas posiciones que las potencias económicas no están dispuestas a aceptar. o que una potencia económica no están dispuestas a aceptar. El libre comercio fue la bandera con la cual nosotros creamos, por ejemplo, el organismo previo a la Organización de Estados Americanos. Iba a ser un acuerdo de libre comercio que ocurrió hace más de 100 años. Y también otros temas tan sustantivos como los acuerdos económicos, los acuerdos políticos, los acuerdos sobre la paz, los acuerdos que llevan a los países a entenderse entre sí. Están siendo cuestionados. Hoy tenemos un conflicto inminente aquí en nuestra proximidad. De todo el mundo lo miramos. Y la verdad es que no sabemos muy bien hacia dónde va a derivar. Es por eso que es importante que este es el coloquio que va a tener lugar aquí. Porque aquí vamos a hablar de qué es lo que ha fallado más de lo que se ha logrado. De los problemas que existen para mantener nuestro sistema. Que será imperfecto, será difícil. Que ha tenido muchas fallas. Que ha llevado consigo mucha dominación. Pero que reconozcámoslo es el mecanismo con que contamos hoy día para entendernos los seres humanos y para superar los grandes problemas que tiene la humanidad. Los problemas del hambre, los problemas de la pobreza, los problemas del medio ambiente, los problemas de la violencia. reconozcámoslo. Nuestro mecanismo no ha sido perfecto. Todavía nos falta resolver tres problemas. Mucha gente no se va a ir a comer hoy día, no se va a ir a dormir hoy sin haber comido lo suficiente. Estamos todavía defendiendo como vemos el planeta en que vivimos y la violencia impera en nuestro mundo. Si ese sistema no somos capaces de defenderlo, no somos capaces de defenderlo unidos hoy, nuestro futuro destino será bastante peor que el que hemos tenido en estos años difíciles, pero que podemos superar, que podemos superar en la medida en que mantengamos unidos nuestros propósitos y la voluntad política que mostramos cuando suscribimos los acuerdos de 2015, de 2016 y de 2017 y cuando dejamos eso como el programa real, la política real que la humanidad debe seguir y no la política de conflicto que está predominando en estos días. Muchas gracias.